Aunque la planta es tóxica, algunos de sus químicos son esenciales en los tratamientos actuales de la leucemia infantil y otros cánceres. Hola amantes de las plantas y la jardinería, hoy exploraremos el fascinante mundo de la vicaria donde te contaré todo lo que necesitas saber sobre sus características, cuidados y sorprendentes usos medicinales. Para aquellos que no me conocen, soy Madre, vivo en Cuba y en este canal compartimos proyectos relacionados con manualidades, emprendimientos y otros temas interesantes. Si deseas aprender a crear tu propio negocio o descubrir nuevas ideas creativas, este es el lugar perfecto. La vicaria, también conocida como Dominica, Teresita, Vinca de Madagascar, Vinca Rosa, entre otros, es una planta ornamental y medicinal que tiene sus orígenes en la isla de Madagascar, actualmente extendida por regiones tropicales de todo el mundo. Es un arbusto leñoso y ramificado que se mantiene siempre verde y puede alcanzar hasta un metro de altura. Sus encantadoras flores de cinco pétalos pueden ser blancas, rosadas, rojas, de otros colores o matizadas. Sus hojas ovaladas y de pequeño tamaño son una opción perfecta si buscan un jardín siempre verde. Espero que estés disfrutando y aprendiendo sobre la vicaria, Teresita. No olvides dejarnos tus comentarios y compartir este video con otros amantes de la naturaleza. Mantener una vicaria en casa es sencillo y gratificante. Aquí tienes algunos consejos para asegurar su salud y vitalidad. Asegúrate de regarla cuando la tierra esté completamente seca. El riego debe ser más frecuente en verano y escaso en invierno. Lo mejor es que lo hagas desde una manguera de jardín, directo a la tierra, sin tocar el follaje. Opta por un fertilizante natural casero con nitrógeno, fósforo y potasio. La gorra de café presenta altos niveles de estos nutrientes. Puedes añadirle a tu compost casero para fertilizar tus plantas o directamente en la tierra donde tengas sembrada la vicaria. Aplícalo una vez al mes sustituyendo el riego en esa ocasión. La vicaria se desarrolla mejor en lugares cálidos con exposición al sol y sombra parcial. Colócala en un sitio con luz indirecta para garantizar su bienestar. Esta planta ha sido utilizada en la medicina tradicional durante décadas. Se le atribuyen propiedades antibióticas tanto en infecciones internas como en la piel. Para bajar la presión arterial, el colesterol y curar la malaria. También es útil en caso de laringitis, faringitis y dolor de muelas. El jugo y cocimiento de las hojas y flores frescas han sido considerados como un tratamiento efectivo para la diabetes en diversas culturas. Aunque la planta es tóxica, algunos de sus químicos son esenciales en los tratamientos actuales de la leucemia infantil y otros cánceres. La variedad blanca tradicionalmente se usa como fomento en las enfermedades en los ojos. El cocimiento de sus pétalos se emplea para enfermedades como la conjuntivitis, carnosidades y para fortalecer la vista. Si decides agregar una vicaria a tu jardín, asegúrate de adquirirla con hojas sanas y verdes para evitar problemas de plagas. De esta manera, tu hogar se llenará de colores vibrantes como si la primavera estuviera siempre presente. Si te gustó este video o estás interesado en otro tipo de contenido, déjalo dicho en los comentarios. Te animo a dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. No olvides activar la campanita para no perderte este viaje a través de emprendimientos y diversión desde la comodidad de tu casa. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!